Siguiente ejemplo, en cierto país se registraron durante el año 2017 5124 homicidios, si la población total de dicho país en ese año era de 12.354.200 habitantes, determine la tasa de homicidios. Bueno, en este caso vamos a aplicar la siguiente fórmula. La tasa de homicidios va a ser igual al número de homicidios entre el total de habitantes multiplicado por 100, o sea, esto va a ser igual a 5124 número de homicidios entre el total de habitantes y multiplicado por 100. Hacemos nuestro cálculo, 5124 entre 12.354.200 por 100, igual, así que nos queda 0.04. Esto es igual a 0.04%. Cuando expresamos una tasa en porcentaje y el valor es demasiado pequeño, lo que se acostumbra es a usar potencia de 10 para que el resultado sea mayor. Así que otra forma es calcular la tasa de la siguiente manera. Noten que lo que hemos cambiado únicamente es la potencia. Si antes multiplicamos por 100, ahora vamos a multiplicar por 1000. Así que nos va a quedar 5124 entre los 12.354.200 por 1000, igual a 0.41. Y como ustedes pueden notar, el valor sigue siendo muy bajo, podemos utilizar otra potencia de 10. Usando ahora 10.000, tendríamos 5124 entre los 12.354.200 por 10.000. Y esto es igual a 4.15. 4.15. Y usemos una última potencia. Y esto va a ser igual a 5.124 entre los 12.354.200 por 100.000. Y esto es igual a 41.48. 41.48. Todas las formas que hemos usado aquí para obtener la tasa son válidas. Pero como decíamos, es de repente más ventajoso o ventajoso que estos valores no sean tan pequeños. Por eso usamos las potencias de 10. En el primer caso, nosotros podemos decir que por cada 100 habitantes ocurren aproximadamente 0.04 homicidios. O usando la potencia de 1000, por cada 1000 habitantes hay 0.41 homicidios. En el caso de la potencia de 10.000, por cada 10.000 habitantes hay 4.15 homicidios. Y la última, por cada 100.000 habitantes ocurren 41.48 homicidios. Con esto hemos concluido los ejemplos del tema 3. Les agradezco su atención. Gracias. 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 Gracias.